Flor morena, a una vela, en mi corazón, en el cerro cordillera, floreció aquel amor. Jugábamos por las veredas, aborjábamos el ascensor, saltábamos las escaleras y el viento nos brilló. Las luces del puerto querieron crecer, jugando en el cerro, te hiciste mujer, las luces del puerto, te vieron crecer, jugando en el cerro, te hiciste mujer. Al paraíso, en las noches, se refleja en el mar y en mi alma, tu recuerdo se dibuja más y más. Las casas abrazadas y aparecen naufragadas. Sobre un techo de un barco que se pierde en alta mar, las luces del puerto, te vieron crecer, jugando en el cerro, te hiciste mujer. Las luces del puerto, te vieron crecer, jugando en el cerro, te hiciste mujer.